¿Cómo actuaron estos delincuentes? Porque según los datos que manejamos, aparentemente se hizo pasar como cliente, pidió un desodorante y bueno, el procedimiento está en curso. Antes que nada, muchas gracias por recibirnos y buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Están bien, Jorge? Muchas gracias a ustedes y a por el interés. Contanos un poquito qué fue lo que pasó y a qué hora aproximadamente. Bueno, la verdad que la hora fue cinco y media de la tarde. El asalto no duró más de dos minutos y bueno, la dependiente recibió a la persona que estaba ingresando al malviviente y bueno, él simuló estar interesado en la compra de un desodorante. La dependiente le vendió el desodorante y al momento de pagar, él como que amabó que iba a sacar la billetera y ahí quitó el arma de fuego y ya le increpó a la dependiente para, digamos, que se someta, ¿verdad? Y ya en el, ya unos minutos antes estaba ingresando el cómplice, digamos, detrás para vaciar la caja registradora. José, finalmente se llevaron a la recaudación del día, ¿de cuánto aproximadamente estamos hablando el prejuicio? Claro, claro. Lograron vaciar, lograron vaciar completamente la caja. Justamente hay un circuito cerrado donde se ve que el cómplice este del hombre armado trabaja prácticamente de manera tranquila y liberado por la caja de grapa vaciata, inclusive la monedita que había adentro. Nosotros calculamos de más o menos, se llevaron cerca de dos millones de guaraní. ¿Cómo fue? Después de eso, estoy trabajando, gracias a Dios, porque nadie salió herido. Pero realmente fue un golpe fuerte porque, bueno, uno ya está trabajando hasta las cinco y media de la tarde y ya prácticamente la recaudación del día. Ahora ya quedan cuatro o cinco horas activas más allá de venta. ¿Es la primera vez que les pasa algo así o ya fueron víctimas de varios hechos de inseguridad? Mira, la verdad que hace casi dos años no estaba habiendo nada. Y ahora volvió, ¿verdad? Nosotros en total ya tenemos registrados algunos asaltos, pero como te digo, hace dos años esto iba tranquilo. No estaba habiendo este problema de inseguridad, pero parece que ahora empezaron a activar nuevamente en la zona, por lo que nos estuvieron comentando los oficiales intervinientes. Entonces, creo que se estaba volviendo un poco insegura la zona. ¿Se sabe cómo llegaron y en qué huyeron estos delincuentes, José? Por lo que pudimos recabar ahí de la gente de la zona, ellos huyeron en una moto, en una GTR, probablemente de color oscuro. Azul, me dice una de las personas que le vio. Parecía azul. Y ellos dejaron la moto en el empedrado, en la calle de empedrado, que está ahí a media cuadra. Llegaron por separado. Uno cruzó la calle, seguro que nosotros podemos observar en el circuito cerrado, y el otro llegó unos segundos después, desde el ampande, más o menos. Entraron por separado, como te digo, estaba bastante bien orquestado, pero sí salieron huyendo juntos, ¿verdad? La gente que les vio salir corriendo del local, nos dice que se subieron en un biciclo que tenían estacionado ahí y emprendieron un día hacia lo que sería el bajo del ampande, ¿verdad? Y hacia el costado, no hacia Artías ni hacia Sacrán. Me preocupa mucho, Jorge, y también José Rivas. Es como que las farmacias son el blanco preferido últimamente de los delincuentes. Farmacia, estación de servicio, generalmente son los que más están siendo víctimas en estos últimos tiempos delincuentes. Es así, es así. Estuvimos justamente conversando con los oficiales que se presentaron allí y nos estuvieron comentando que otras farmacias de la zona ya habían sido visitadas por delincuentes. No sabemos si son los mismos, pero bueno, muy difícil presumir lo contrario. ¿Cuántas personas, cuántos funcionarios se encontraban en la farmacia en el momento de este atraco? Vemos a una mujer quien es justamente intimada por el delincuente de vestimenta roja, pero también volvemos luego a ver a otras personas que aparentemente se encontraban en el sitio. ¿Estas personas eran todas funcionarias o también habían clientes en el momento del asalto? Y afortunadamente en el momento del asalto no había ningún cliente ni ningún cliente llegó, ¿verdad? Bueno, no sabemos qué podía haber pasado si fuese así, porque creemos que todo ocurrió como ocurrió, porque ellos en todo momento estaban en control de la situación pensando de que la dependiente era la única persona en el lugar. Sí, nosotros estábamos, somos dos los que hacemos back office atrás, trabajamos en toda la parte administrativa y la dependiente obviamente ahí que está atendiendo y que fue la que se llevó la peor parte, ¿verdad? Pero como te digo, afortunadamente ningún cliente llegó ni ningún cliente estaba en ese momento del atraco. José Rivas, te agradecemos mucho por tu tiempo, por todos estos detalles y esperemos también que a través de la difusión de estas imágenes de circuitos cerrados se pueda dar con estos delincuentes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y es lo que esperamos todos. Gracias.